Señoras y señores, gracias por continuar. Esta mañana con nosotros recibimos a Olivo Rodríguez Fuertes, abogado. Olivo suele hacer un ejercicio por lo cual le hemos invitado acá. Suele tener recortes de periódicos hasta de la dictadura hacia allá. ¿Qué dijo cada quien sobre las relaciones dominicanas y haitianas? ¿Cuál ha sido la postura histórica de los líderes de este país? ¿Por qué estamos como estamos? Esa es la pregunta para comenzar. Olivo, buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por compartir aquí en este programa. Es la primera vez ya con el nuevo formato que vengo, así que muy contento. Fíjense, justamente en ocasión de la crisis que se derivó de la sentencia 168 y la búsqueda de soluciones al problema de la sacada desde los registros civiles de miles de personas, justamente comencé un ejercicio de buscar sobre los antecedentes de una serie de temas. Particularmente hubo dos que me concentraron mi atención. Uno era que yo bauticé el origen del cuco de la invasión de haitianos a la República Dominicana y el otro es sobre el tema de la cuantificación y la regularización de haitianos aquí en nuestro país. ¿Y cuáles habían sido los eventos que habían estado en torno a eso? Busqué periódicos y periódicos desde los años 60 hacia acá y tuve una constante permanente de lo que en realidad ha sido una grave falencia de la democracia dominicana, que es, como en otros ámbitos, una farta de institucionalidad en relación al problema migratorio. El problema que tenemos hoy, que lo vemos como un gran problema, como un gran desafío para la sociedad dominicana, es justamente la consecuencia de años acumulados a lo largo de todo eso y donde no escapa nadie de esa responsabilidad desde el punto de vista de la clase política, de la clase dirigente que hemos tenido. Y eso, insisto, ha estado muy claramente manifestado en eso. Hace como 30 años, Edith, el profesor Milton Ray Guevara escribió un artículo muy interesante en el listín diario, en el año 1991, si mal no recuerdo, 30 y algo de años, sobre Haití y República Dominicana en el libro de los imposibles, donde señalaba que la sociedad dominicana tenía por característica dejar que los problemas se profundizaran, se ahogaran, que hicieran agua para poder salir a enfrentarlos. Y muchas veces, cuando uno deja ese proceso de acumulo, cuando quiere venir a buscar salidas, y son salidas extremas, obviamente esto genera serios problemas y serias preocupaciones. Y es más o menos la situación que hoy día estamos viviendo. El motivo de que la comunicación pueda ser exacerbada hoy día a través de las redes sociales, genera puntos peligrosos sobre una situación que se ha ido repitiendo. En los últimos 50 años, todo esto que se dice y se habla hoy día es una constante en la historia dominicana. El problema es que esa masificación de la información, quizás ese nivel de agitación pública que se da, ese tono, la manera en que se aborda, está generando y genera realmente motivos de preocupación, de que esto pueda generar, no como en otras ocasiones que desde el Estado se propiciara una política de exterminio, de expulsión, de violación masiva de derechos humanos, sino que lo que es más preocupante, que es desde lo privado, que personas se sientan con el derecho de poder ejercer de autoridad y cometer atropellos que pueden ser brutales y que podemos lamentarnos todos. Esa es mi preocupación mayor en el día de hoy. Hace poco se logró regularizar el trabajo doméstico, o mejor dicho, se dio un primer paso en la regularización del trabajo doméstico. Una experiencia que todos conocemos, casi todo el que es clase media recuerda, en su niñez y en su adolescencia, que en su casa había una trabajadora o más doméstica. La nana. Y a veces ni tan nada, simplemente una persona que hacía un trabajo y tú te sabías el nombre. Igual que las lavanderas desaparecieron con las lavadoras estas japonesas que trajeron. Parece ser que todavía la sociedad dominicana no termina de entender que hay que regularizar todo el trabajo que se hace en República Dominicana. Y estamos hablando de que el trabajo agrícola, porque el incidente de Puerto Plata es con un ordeñador. Parece ser que República Dominicana, gran parte de su producción de riqueza, se hace en la ilegalidad. Es decir, personas que no tienen ningún contrato formal, personas que ni siquiera se sabe quiénes son, dominicanos o haitianos, o incluso ahora que están entrando de otras partes del mundo. Me gustaría saber tu punto de vista, porque como que hay una especie de tolerancia de que, por ejemplo, en una finca, en una construcción, trabajen 20, 30, 40 personas y los dueños de ese trabajo, los que lo pagan, no son capaces de presentar quiénes son, cuál es el contrato que se han hecho, si se paga la TSS, si se paga la RS. Yo creo que el volumen debe ser inmenso ahora mismo. Así es, y es el producto de ese descontrol y de esa falta de institucionalidad. El asunto es que las leyes están ahí, pero las leyes son una mera referencia. Y no ha habido nunca, históricamente, un sistema de consecuencias en ese sentido. Con la ley de migración, en el año 2004, se creó una expectativa para poder regularizar eso. Pasaron años y años más, tuvo que venir la sentencia 168 para que desde el Estado pudiera comenzarse a articular el Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes que estaba previsto en la ley del año 2004. Es decir, casi nueve, diez años después, es que se comienza en un contexto no muy justo y no muy favorable. Y todo aquello se traspapeló. Y después, se han puesto todos los obstáculos habido y por haber, porque también se viene con la concepción de que si hay un plan de regularización, lo que se quería era catalogar a los quienes se iban a regularizar en una categoría de trabajadores temporeros. O sea, ¿en qué país del mundo se hace un plan de regularización si no es para, al fin y al cabo, asimilar a esas personas que están allí? Bueno, pues lo que ha habido es permanentemente el caos y hemos apostado a que no se tomen las medidas adecuadas que, en primer lugar, deben estar orientadas precisamente hacia una regularización de a quienes les corresponda poder, y amparado en esa misma ley de migración, tener ese estatus aquí en nuestro país y poder determinar cuáles son nuestras necesidades de personal y fortalecer todo el resto del andamiaje institucional que permita un mayor control migratorio, pero que también permita un mayor control sobre nuestro aparato productivo que genera mucha de esa mano de obra. Pero, lamentablemente, la respuesta que históricamente se ha dado del Estado no ha sido esa. ¿Qué respuesta cree debe dar el Estado Dominicano? Mira, esto es un gran momento. En la medida en que ha ido pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que debemos hacer un alto, y desde el Estado. Yo pienso que el gran liderazgo en este tema le corresponde al Estado, y por eso quienes están en la dirección del Estado no pueden ser personas que utilicen un lenguaje que resulte excluyente a estos fines, porque desde el Estado lo que se debe promover es una concertación, unas políticas públicas, tanto que conlleve tanto el compromiso del sector público como también el compromiso del sector privado, porque estamos justo sobre el tiempo. Y esto no puede seguir posponiéndose más, porque las consecuencias cada vez van a ser peores. Y en la medida en que unas situaciones de esta naturaleza se vayan de la mano, y en la medida en que personas individuales entiendan que tienen el derecho divino de salvar la patria y de salvar los valores y la esencia de la dominicanidad por sus propios medios, vamos a caer en una situación ex extrema que todos vamos a lamentar. Y por ello yo digo, mi primer llamado es precisamente al Estado, es desde el Estado que se debe asumir y sus autoridades que deben asumir con carácter inmediato unas políticas públicas que tiendan a buscar una serie de mínimos para encauzar un proceso que nos lleve al orden, y seguir evitando esta historia de profundización del caos que hemos tenido históricamente en relación al tema migratorio. Claro, tú fuiste diplomático nuestro en España, en el reino de España. Creo que cuando tú estabas fue cuando ocurrió el incidente de la dominicana. Claro, claro, claro. Yo visité a la madre del niño Gabriel, a Patricia, a Patricia Samir, a Patricia, a la persona, a su madre, con quien mantengo una relación de amistad, incluso la madre del niño Gabriel. Que fue asesinado brutalmente. Exactamente. En aquel momento yo me presenté en el seno de la comunidad porque había muchas precisas preocupaciones, pero la madre de Gabriel hizo un llamado total. Dice, miren, eso no tiene que ver con nacionalidad ni con color de la piel. Ahí voy. ¿Cómo fue la reacción? Esto tiene que ver con cualquier, es un cuerpo extraño, aparece en cualquier persona, en cualquier nacionalidad. Ella alivió. Hizo un llamado a que la muerte de su niño, de su menor, no se convirtiera en un acto de salvajismo. Es decir, el contraste es enorme, la manera en que muchos dominicanos pretenden reaccionar frente a este tipo de temas. Y ese llamado que hizo en ese momento Patricia Ramírez allá, en Almería, en la comunidad de Almería, sirvió para generar un gran disuasivo y eliminar niveles de presiones sobre nuestra comunidad, que es una comunidad integrada en España, integrada mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas que están concentradas precisamente en la asistencia a personas envejecientes, muchas también prestan sus servicios en la ayuda del mantenimiento de los hogares, etc. Y se generaban preocupaciones cuando tuve actos que son aislados, hechos aislados, que se quieren, que pretenden ser utilizados como para estigmatizar a toda una comunidad. Entonces nosotros no podemos desde el país seguir permitiendo generar un ambiente de esta naturaleza. E insisto, yo pienso que el gobierno debe tomar muy en serio. Yo pienso que el principal desafío que tiene el presidente Abinader en su administración es tratar de llevar a la racionalidad, tratar de impulsar desde el Estado una política que tienda a reencontrarnos los dominicanos con esto, reencontrarnos, insisto, desde lo público y desde lo privado, y desechando cualquier lenguaje y cualquier actitud altisonante. Y por eso tampoco se puede permitir, insisto, que particulares se tomen el derecho y el atrevimiento del ejercicio de autoridad y de realizar actos de violencia, actos que incluso quedan y están tipificados en el orden penal internacional, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando se cometen hechos, tropelías contra comunidades específicas, etc., mediante la propagación del odio y demás, eso incluso desborda hoy día a los Estados nacionales y es parte de lo que son las competencias de la Corte Penal Internacional. Entonces, mi llamado es hacia esa reflexión, miremos el pasado, el pasado nos ayuda a construir un mejor futuro, pero ese futuro tiene que estar hecho sobre la base de la racionalidad y tomando en cuenta un elemento esencial, que es el principio de la dignidad humana como norte. Olivo Rodríguez Huertas, así lo encuentran también en Twitter, donde algunos lo agreden con frecuencia también, porque hay un beso paseando el odio como el que pase el perro por el parque. Pero él se defiende. Gracias, Olivo, por estar aquí. Muchas gracias, gracias, Olivo. Si quieren tener información y mirar y documentarse también, le dan a la multimedia de la cuenta de Olivo y ahí le tendrán. Gracias, Olivo, por estar aquí. Y en mi blog están recogidos, en Olivo Rodríguez, están recogidos toda esa evolución debidamente documentada, de dónde viene el origen del cuco de la invasión, de dónde viene todo el tema de que vamos a contar, de que vamos a regularizar, etc. Así que ya saben. Y la realidad es que estamos en pleno siglo XXI y seguimos en pañales. Olivo Rodríguez Huerta, vamos de inmediato, nos vamos con el director que nos pedía esta pausa y creo que casi cerramos ahí.